Después de más de 100 años, esta comida olvidada, primero que la romana, y hacer una adentro, la gente de Valla Ibe, de Valla Ibe y Venerito, por la cara que pasaban hacia la romana. La aldea de Río Salado se creó de Valla Ibero, Chabonero y Sabonero, porque este era el paso o abote donde se pasaba. Después de más de 100 años, nosotros decimos que el tiempo de Dios es perfecto. Hoy nosotros estamos llenos de júbilo. Mi papá que está por ahí, 70 años. Nuestros abuelos que ya murieron, quizás el deseo de ellos era de breve desarrollo. Y para ellos, ver la juventud que tenemos, que van subiendo, tuvo que venir un presidente como este que tenemos hoy. Y de antemano, le extendemos nuestro sentimiento de agradecimiento a nuestro presidente Binabel y al señor ministro Adelina Ascensión. Sin más nada que decirle, solo me resta de decirle muchas gracias a todos ustedes, amigos y funcionarios de este gobierno. Le queremos y le agradecemos. Muchas gracias. Tengo para decirle a la gente de Chabonero que hay que darle honor a quien honor merece. Y aquí nosotros hemos conseguido un viceministro de obra pública que fue el encargado de todo esto que se está haciendo. Y ese fue Luis Bastardo. Don Luis Bastardo se acercó a mí e hicimos un plazo descalichado aquí por primera vez. Ese fue lo primero que hicimos. Y don Luis Bastardo me dijo a mí, Francisco, vamos a faltar a Chabon y le vamos a hacer hacer y contener. Y me lo prometió y hoy lo está contiendo. Yo, honestamente, se lo digo. Se lo agradezco, don Luis Bastardo. Usted es un hombre que merece el apoyo de todos nosotros aquí en Chabon y en San Rafael de Yuma. También el mismo Billy Yang. También el de linda Ascensión, como nuestro presidente que lo ha apoyado a ustedes. Y lo escogió a ustedes para servirle al pueblo. Y le están sirviendo. Ustedes son gente que se merece estar en el puesto que ustedes están. Porque así es que cuando nosotros llegamos a los cargos políticos, no llegamos a los cargos políticos para engrandecernos, sino para servir. Nosotros tenemos compromiso de servirle al pueblo y a todo el que lo necesita. Pero gracias al presidente Luis Abinader, gracias al ministro de línea Ascensión, y como dijo el alcalde, gracias al viceministro Luis Bastardo, hoy, hoy empieza lo que será el desarrollo para Boca Chabon. Estos trabajos consistirán en la entrada completa de la carretera. Ustedes ven que ahora mismo tiene un ancho cerca de 5 metros a 5 metros 50, como nos hace saber el ingeniero. Y gracias al central romana, al agrimenor Martínez, que nos acompaña, y quiero un fuerte aplauso para él también. Donarán los terrenos para que llegue a 9 metros de ancho completo. O sea, vamos a tener una carretera, ¿no?, de 7 metros solo de carriles, más los metros de los paseos. O sea, aquí, llegar aquí será tan fácil como llegar a Valle Ibe, como llegar a Calsecampo, como llegar a Boca Yuma. Consta de una longitud de cerca de 6 kilómetros de carretera y 1.3 kilómetros. Quiere decir que tenemos casi 7.8, casi 8 kilómetros de longitud entre carretera y calle. En fin, es una obra que nos dice el ingeniero que en algunos seis meses, ¿verdad, ingeniero?, podríamos estar entregando. Señores, esto fue una promesa del presidente Luis Abinader, esto fue una promesa del ministro de Líneas de Acción. Y esa promesa hoy es una realidad. Boca Chabón, desde ahora en adelante, dejará de ser aldea y será uno de los centros turísticos más importantes de la región. Muchas gracias. Y decía una de nuestras lugareñas aquí de que hace 150 años ya estaba de alguna manera u otra poblada esta zona. Ya decía también otro lugareño de que también era el lugar de tránsito para ir a la Romana, tanto de la gente de Valle Ibe como la gente de Limón, de Gato, de Venerito. Así que fíjense qué importante ha sido este punto geográfico para el desarrollo de esta provincia. Bueno, pues compartir el regocijo, el logro que a ustedes en este momento les llega. Tendremos ya un destino más para visitar en la provincia de La Altagracia, la provincia que representa el 60% del turismo en República Dominicana y muy orgulloso de que como senador de la provincia pues estemos aquí cumpliendo con este compromiso, con esta responsabilidad en nombre de todos los altagracianos. Muchísimas gracias y felicidades. Gracias. Esperando un gobierno que sí se iba a recordar de ellos y ese gobierno llegó y lo encabeza el presidente Luisa Benadero. Esta es una obra y es bueno decir porque estamos entre la familia. ¿Cómo esta obra llega? ¿Cómo esta obra se inicia? Nosotros venimos acá a visitar esta comunidad y cuando nos encontramos, nos hablaron del camino, de la carretera. Cuando nos hablaron de la carretera, nosotros nos comprometimos en ese momento con el alcalde de hacer el encalichado de la carretera. Para hacer el encalichado de la carretera, señores, tuvimos que hacer un acuerdo de obra pública con la alcaldía de San Rafael de Yuma y Central Romana para que nos facilitara el material. Cumplimos con el encalichado. El alcalde cumplió, cumplió Central y cumplimos nosotros. Pero esa vez, cuando vinimos a supervisar, la segunda vez que vinimos a supervisar el encalichado, que por cierto lo hicieron de una calidad, como acostumbra el alcalde de San Rafael de Yuma, que sobrepasa los espesores que le damos, porque él siempre es su forma de trabajar. Le dije yo al alcalde, en secreto, le tengo una sorpresa, pero no lo diga. A él sí se lo dije, por eso él lo dijo ahorita. La vamos a afaltar. Y él dice, pero no lo diga, porque la gente no lo van a creer. Que además del encalichado, pues también van a haber afalto en esta comunidad. Entonces luego le dije un secretico, y también le voy a hacer la cera y contene de la comunidad. Que no la pidieron. La comunidad no pidió hacer a su contene y el asfaltado de su calle. Solamente se concentró a pedir la entrada a la comunidad de Boquechabón. Y nosotros le vamos a hacer un completo. Acer, contene, y le vamos a hacer la entrada. Y ustedes van a ver lo que va a cambiar esta comunidad que va a pasar de la aldea que decía Billy. Y va a pasar a ser un pueblo que muchos van a querer visitar. Esta comunidad, vamos a caminar con ella. Este es el inicio de esta comunidad. Vamos a seguir visitando esta comunidad. Vamos a ver cuáles son las otras necesidades que tienen. Porque a gente como esta gente que no hacen, que no comienzan a hacer gritos por ahí. Pues si no, hemos venido acá porque realmente ustedes lo necesitan. Con esta gente que tenemos que trabajar. Esto es lo que le gusta al presidente de la república. Esto es lo que le gusta al ministro. Y esto es lo que nos gusta a nosotros. Llevar soluciones a la gente. Así que muchas gracias. Y cuídeme ese contratista. Quédelo bueno. Tenemos un ministro de Lidia Ascensión preocupado. Y yo que no lo suelto para obras, aceras, contenes y todo lo que necesite mi provincia. Me dice Martina, deja algo para las otras provincias. Y los diputados que trabajamos de las manos. Que yo no trabajo solo, trabajo con mi diputado, con los ingenieros. Para que cuando se trabaja en equipo la cosa se hace mejor. Y se hace bien. Quiero agradecerle a los miembros de la prensa, señores, por acompañarnos. Porque esto no se queda aquí. Nosotros, ellos deben difundirla en los medios de comunicación. Para que la provincia y el país vean que el gobierno del presidente Abinader está invirtiendo en la provincia de Alta Gracia. Señores, muchas gracias. Y pasen feliz reto de un día. Muy bien. Gracias por ver el video.